En respuesta a las demandas de los guatemaltecos en el trámite del pasaporte, el viceministro de Gobernación, Axel Romero, manifestó que ya se garantiza la emisión de este documento, tanto en el país como en el extranjero, especialmente 25 mil cartillas que fueron enviadas al estado de Miami en los Estados Unidos. El día 28 de marzo ingresaron al país 38 mil cartillas, de las cuales se ha tomado la decisión que 25 mil serán puestos a disposición de los migrantes en el exterior del país, 76 mil pasaportes que han sido solicitados en el exterior versus 8 mil 500 que están pendientes de imprimir en el interior del país. Romero agregó que se estima que en las próximas tres semanas se estarán recibiendo 100 cartillas más por el Estado de Alemania, el cual saldará los pasaportes pendientes y normalizará el proceso de emisión y entrega. 8 mil 500 de ellos están pendientes de entregar, los cuales ya han sido solicitados, pero tenemos suficientes para poder cubrir en este momento la necesidad pendiente. 3 mil 500 pasaportes que están a disponibilidad libres para nuevas solicitudes. Además manifestó que se está resolviendo la demanda de impresión y entrega del documento personal de identificación DPI. Ya fue resuelta la situación en el RENAP con la empresa que tenía que hacer la entrega de tres máquinas impresoras de DPI. Nosotros tenemos estipulado que entre la semana del 15 de mayo y el 6 de junio, nosotros hemos finalizado de hacer la impresión de los 400 mil DPI pendientes, que tenemos 90 mil DPI pendientes de recoger en sedes. Para Deseate me informó Noe Pérez.